Nuestra visita empieza aquí, en el Centro Histórico de Lima. Cuatro minutos para hacer todo el tour. Este viaje por Quito va a ser muy chévere. Primero de todo voy a contarte un montón de cosas súper interesantes de Ciudad de Panamá. Ahora que ya sabemos un montón de cosas, vamos a ver Miami, ¿no? Top. Estrella Michelin. No te puedes ir de Perú sin probar estos platos riquísimos. Riquísimo todo. Este es el Monumento al General Artigas, al lujo de la parte financiera. Este sitio se llama El Bionce, será la más alta del planeta. ¡Suscríbete al canal!